Pintados y la fiesta de la tirana estarían ya incluidos en el catálogo de turismo cultural de la región de Tarapacá, el que recientemente fue lanzado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Cernaturo. Esto con la finalidad de potenciar la rica y valiosa riqueza de nuestra tierra, que en esta región está señalada por seis ejes, patrimonio arquitectónico, salitrero, religioso, histórico y etnográfico. El Consejo de la Cultura en el área de ciudadanía y cultura tiene un programa que se llama Patrimonio y ahí tiene un componente que se llama Turismo Cultural. Nosotros trabajamos en el 2013 con los siete encargados de turismo de las comunas y la idea fue poder visualizar la mesa de turismo. ¿Cómo se realizó esto? A través del Consejo tiene un presupuesto que era de un millón de pesos y realizamos el primer catálogo de turismo cultural donde los encargados de turismo nos envían la información y la fotografía de lo que ellos querían representar de su comuna. Trabajamos en alianza con Cernatur, que nos ayudó a ver también todas las temáticas que venían de turismo y con INACAP, que ellos hicieron la carrera de diseño, un concurso entre sus alumnos y ganó Bárbara Freire. Entonces el diseño se puede decir que lo hizo INACAP. Para el alcalde de la comuna, José Fernando Muñoz, estar dentro de este catálogo regional es un gran avance para el desarrollo de la comuna en cuanto al turismo. Bueno, la verdad que bastante contento. Bueno, este es un trabajo que se ha ido realizando, digamos, hace mucho tiempo. La verdad que los geogrifos de pintado es algo histórico de nuestra comuna, algo que tenemos insertado y algo que queremos dar a conocer al mundo. Así que para nosotros que en ese folleto regional aparezca Pozo al Monte con todos estos atractivos turísticos, para nosotros es muy importante, ya que nuestro trabajo también tiene que ver con el turismo y atraer gente para que venga a conocer nuestras tradiciones y costumbres. En el centro del catálogo podemos ver a un Pozo al Monte más notable y atractivo, un rescate de nuestra historia resumida en la fiesta religiosa del Santuario de la Tirana, los geoglifos de pintados y la ex oficina salitrera Santa Laura.